Hola queridos profesores, en el día de hoy vamos a ver cómo visualizamos las calificaciones de los cuestionarios. Recuerden estar dentro de la plantilla de trabajo del curso y vamos a activar edición. ¿Dónde activamos edición? En la parte superior derecha en el botón activar edición. Listo, nos ubicamos en el módulo o unidad temática donde hemos creado nuestra actividad de evaluación, que es cuestionario, y vamos a darle clic en prueba cuestionario. Perfecto, nos muestra el nombre, la descripción, los intentos permitidos, cuándo se abre el cuestionario, cuándo se cierra, si tiene restricciones ya sea de contraseñas o ampliación de tiempo, el límite de tiempo del estudiante para resolverlo y nos va a mostrar los intentos. Mírenlos aquí. Para visualizar quiénes resolvieron el cuestionario y cuál fue su nota, le damos clic en intentos. Perfecto. Nos muestra esta ventana donde nos dice que todos los usuarios matriculados han hecho el intento de resolver el cuestionario. Y en la parte inferior nos muestra qué estudiante fue el que realizó este cuestionario. Nos muestra el nombre y el apellido, correo electrónico, el estado que está finalizado, cuándo comenzó, cuándo terminó y el tiempo que se demoró resolviendo este cuestionario. Aparte, nos muestra la calificación y los puntos. ¿Listo? Entonces, si nosotros queremos revisarlo más en profundidad, este cuestionario o este intento de resolver el cuestionario, vamos a revisión del intento. Le doy clic en revisión del intento. Miro la información personal del estudiante, cuándo comenzó, el estado, cuándo finalizó, el tiempo que se demoró resolviéndolo, los puntos y su calificación. Miren lo que aquí está la pregunta. ¿Cuánto es 2 más 2? Respondió que era la A, con su retroalimentación muy bien. Nos muestra otro historial de respuesta y le damos finalizar revisión. Perfecto. Volvemos al intento. ¿Por qué volvemos al intento? Recuerden que a veces los estudiantes se les cae el internet, bueno, tuvieron problemas para resolver este cuestionario. Aquí nos va a mostrar el problema del estudiante en el transcurso del cuestionario. A veces tomamos la determinación como docentes de volver a realizar este cuestionario a estos estudiantes que tuvieron este problema de resolverlo en el intento. ¿Qué debemos hacer? Seleccionamos el estudiante. ¿Dónde lo seleccionamos? Aquí, en esta casilla. Seleccionamos el estudiante y automáticamente nos muestra dos botones. Volver a calificar el intento del estudiante o eliminar el intento. Como nosotros vamos a permitirle que haga nuevamente el cuestionario porque tuvo problemas de conexión durante la realización del intento y se le cerró o se le fue la energía. Entonces le damos clic en eliminar intentos seleccionados. Le doy en eliminar intentos. Me sale una confirmación. Le digo que sí y automáticamente elimina el intento del estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante puede volver a realizar el cuestionario para obtener su nota. ¿Listo? Teniendo en cuenta estos pasos y esta información, damos por culminada el video tutorial de cómo administrar y calificar el cuestionario en la plataforma Moodle de mi vida.